Mónica Castelán A que no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase Sé que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas, a que no te animas, pase lo que pase